Bueno, muy buenas tardes. De antemano, un agradecimiento muy sentido a los medios de comunicación que hoy nos visitan. Hoy, precisamente, fue un día lleno de muchas satisfacciones. La Administración Municipal, la Gestora Social, la Dirección de Cultura, Turismo, Educación, la Directora de la Casa de la Cultura, la doctora Keila, y en nombre propio de la Escuela de Formación de Artes Plásticas, queremos entregar la primera piedra, como la hemos denominado, a esta que será la biblioteca especializada en libros de arte, en donde los niños que estén avanzando y siguiendo los procesos formativos en Artes Plásticas, puedan ellos tener un espacio donde consultar, donde poder avanzar y fortalecer sus procesos formativos en el campo de las artes y de la cultura. Básicamente, los libros que le entregan, ¿qué temas comprende? Ahorita, los libros son todos encaminados a la parte de plástica, la parte de dibujo, la parte de pintura, pero creemos que esta biblioteca, su género más bien, creo que es una de las únicas que van a estar establecidas, no sé si a nivel departamental, pero aquí en Villa del Rosario es una biblioteca especializada en libros de arte. Sobre todo que esto va a reforzar ese gran trabajo que viene usted realizando con la parte de Artes Plásticas, con estos niños, no solamente en nuestro municipio, sino los retornados y los venidos de la hermana República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Claro que sí, nosotros como impulsores del arte y la cultura, creemos que la cultura, el arte, la casa de la cultura, es un espacio incluyente, participativo, democrático y creemos que este aporte que hoy hace la Cámara de Comercio es un aporte que va a tener espacio y cabida para los nacionales, los del municipio y todas las personas que amamos el arte, la cultura y que vemos en estas iniciativas, obviamente, una manera de fortalecer y de soportar nuestros procesos. Bueno, lo importante también de esto es que estuvo presente precisamente el director ejecutivo de la Cámara de Comercio entregando personalmente estos libros, el doctor Héctor Jesús Santaella. Sí, señor, el doctor Santaella nos visitó hace aproximadamente un mes, le extendimos la invitación a muchos organismos, organizaciones, a muchas instituciones, son muchos los llamados, pocos los escogidos, él tuvo a bien visitarnos, miró que la iniciativa que tenemos aquí, que estamos haciendo por parte de la Casa de la Cultura, es una propuesta orientada al fortalecimiento humano, al fortalecimiento de las nuevas ciudadanías y vio en esta iniciativa la forma de poder aportar y poder fortalecer y hoy nuevamente nos visita con este aporte tan valioso, tan significativo que es para nosotros como municipio y nosotros como cultores. Entonces es motivo de mucho orgullo tenerlo, recibirlo, reconocerle ese gran aporte y ese gran valor que es para nosotros como municipio tener el aporte de libros hoy y que él nos anuncia serán multiplicados en el futuro.